Música Nos estamos despidiendo después de la enorme cantidad de material que hemos compartido, material que nos ha llegado, fíjense, plurinacional, ¿no? Desde Honduras, material que ha llegado también desde la caravana que ha llegado a México, también material que ha llegado desde Suiza, desde Ginebra y obviamente las repercusiones que hemos tenido del enorme encuentro número 33 que se hizo entre Leo, el Encuentro Nacional de las Mujeres, encuentro plurinacional. Nos queda para este principio de noviembre todo el análisis que vamos a estar haciendo con amigos economistas y con aquellos que nos ayudan a entender la realidad desde el punto de vista de la economía más dura, de los datos más concretos, lo que va a suceder en Argentina con la sanción de este presupuesto orquestado y digitado nada menos que por la banca internacional. Y una gran pregunta que nos queda, ¿no? ¿Qué va a suceder precisamente con la tremenda situación social en la cual Argentina empieza a deslizarse casi de una manera como la clase media más lo necesita, ¿no? De costado. Estamos en las calles neuquinas y ya a esta hora se empieza a ver gente revolviendo tachos de basura, los enormes tachos que la administración macrista de esta ciudad pone como para dar un orden y para tener alejada a lo que ellos llaman una imagen negativa de la ciudad, ¿no? Que eran los chicos que organizados en cooperativas limpiaban autos y precisamente se ganaban la vida. Todo eso hoy se ha transformado en este panorama que ustedes pueden ver, una ciudad medianamente urbanizada que ante la pequeña gota ya obviamente desaparece eso y alejada de lo que pueden ser las protestas sociales. Por eso a esta administración tanto le repulsa cuando las organizaciones sindicales y sociales disputan el espacio público. Porque para ellos lo público tiene que ser privado. Es un contexto dialéctico, ¿eh? Pero bueno, tiene mucho que ver con una batalla cultural que también hay que dar frente al neoliberalismo. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas. ¡Suscríbete al canal!